Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Yuri y en este vídeo les quiero platicar sobre una plantita que les agradó mucho en uno de los vídeos anteriores y me preguntaban si puedo hacerles un videíto específicamente de ellas. Y esta es nada más y nada menos que de las preciosas y bellas vincas, miren. Una plantita que siempre nos da flores día tras día. No hay día que ella no tenga flor en su follaje verdoso. Son realmente preciosas. En este vídeo les quiero platicar sobre esta hermosura y terminamos con un trasplante. Ya saben que nos encanta trasplantar en este canal. Sin más que decir, comencemos. Las vincas son plantitas herbáceas subarbustivas, es decir que estas plantitas llegan hasta un metro de altura formándose un arbusto bastante frondoso y sobre todo regalándonos estas preciosas flores a diario. Es una plantita peregne, es decir que su follaje siempre se mantiene verde durante todo el año. Su floración dependerá mucho de la iluminación que nosotros le demos. En cuanto a ello, estas plantitas son de pleno sol, pero su iluminación dependerá mucho de nuestro clima. Es decir, en climas bastante escalurosos, la podemos poner en una zona en donde reciban el sol completo en la mañana, pero ya el de la tarde le puede dar un solcito filtrado. Como ya lo he comentado anteriormente, esta iluminación la podemos adquirir, ya sea cerca de las paredes de nuestra vivienda, de nuestras casas, ya que en esa zona siempre va a dar una iluminación directa, ya sea en la mañana o en la tarde, y una iluminación indirecta en lo que resta del día. Si nuestro clima no es tan caliente, tan caluroso, estas sobreviven perfectamente a pleno sol. Son unas plantitas que resisten muy bien la sequía, es decir, aquí en donde yo vivo, en temporada de invierno es en donde brotan toditas estas semillitas que esta planta brota, y en temporada ya de verano es donde el sol es menos fuerte, pero es escasa la lluvia, estas plantitas aguantan a estar a la intemperie sin necesidad de estarlas regando, y es que en temporada de invierno las raíces de las vincas de estas preciosuras se encargan de enraizar lo más profundo que puedan en la tierra, y cuando ya llega la temporada seca, sus raíces están bastante profundas, que estas no tienen problema de calentamiento debido al sol, ya que sus raíces están bastante enterradas, y estas pues pasan fresca con una buena humedad en ellas. Mientras que cuando la tenemos en macetas debemos estar más pendientes de ellas, ya que en las macetas sus raíces no podrán llegar tan al fondo, solamente cubrirán todo el contorno de la maceta, y pues entonces nosotros debemos de estar regándolas con frecuencia. Como es una plantita que no le gusta estar empantanada, debemos de regarla cada que su sustrato seque, darle un profundo riego, ya que le gusta estar bien hidratada, pero no encharcada. Por esa razón es que a mí me gusta tenerlas a ellas directamente al suelo, pero ¿qué sucede? Es que dependiendo de la acidez de nuestro suelo, será el color de estas preciosuras. Y en mi jardín el color que más se da es el color violeta y el color blanco. De ahí los colores rosados, rojo, amarillo, azul, hay incluso hasta negras, no se me dan aquí en mi jardín, y creo que mucho menos en el clima, porque yo he tratado de adaptarlas en una macetita, y resulta que la planta florece y se pone preciosa por un buen tiempo, pero llega la temporada de calor y éstas se me marchitan enseguida. Lo maravilloso de las vinca es que siempre, seguido de la floración, nos regalan unas bolsitas que están llenas de semillas, y por medio de estas semillitas nosotros podemos seguirla propagando, seguirla reproduciendo. Y debemos estar muy atentos a ellas, ya que no las podemos sacar antes de tiempo, si nosotros queremos ver 100% de efectividad en la germinación de estas semillas, así que debemos de esperar a que ellas ya estén listas para abrir. ¿Cómo sabemos que estas bolsitas de semillas ya están listas para cosecharla? Y es que éstas ya cuando están secas, se torna un color amarilloso, y se logra visualizar sus semillas, que son unos puntitos negros. Cuando ya logremos visualizar sus semillas, estos puntitos negros, es ahí en donde éstas con facilidad se sueltan, y nosotros podemos agarrarlas, y ponerlas a sembrar en una macetita aparte, si queremos tenerla en otro rincón, o simplemente la podemos regar en ese rincón, en donde nosotros queramos que crezcan ellas directamente. Lo bueno de ellas es que no siempre nos da la misma tonalidad de flor, de color, por medio de semillas. Y es que, por ejemplo, de este color aquí que tengo fucsia encendido, las semillas que yo ponga a reproducir ya aquí en mi sustrato, o al suelo directo, éstas van a salir más claritas. Lo mismo pasará con este color, ya no me van a salir de la misma forma, sino que me van a salir ésta, o más blanca, o bien un tono rosado completo. Sus colores varían a la planta madre, pero siempre tienen algo de similitud a ella. Su tono va a ser parecido, pero éste siempre va a ser un colorcito más claro, o ya sea que su centro sea oscuro, y el tono del mismo color de la planta madre. Ésta la podemos reproducir por medio de semillas, como les estoy comentando, así como también la podemos hacer por medio de esquejitos. Arrancamos unas ramitas de ellas, y la ponemos en un sustrato aparte. Ésta la dejamos a semisombra, con un sustrato húmedo, y éstas comenzarán a enraizar aproximadamente en unos 15 días, y ya tendremos una plantita nueva. Pero como les comento, la mejor forma de ésta reproducirlas, es por medio de semilla. En cuanto a su riego, es una planta que resiste bastante la sequía, pero cuando estamos en temporadas secas, y ésta la tenemos en maceta, su riego debe ser frecuente, ya que sus hojitas se pondrán bastante flácidas debido al estrés, y si nosotros no las regamos, éstas la llegaremos a perder, ya que se comenzarán a secar, sus tallos se pondrán café, y la planta ya no la podremos recuperar. Cuando esta plantita veamos que está bastante destratada, que ya está pasando por este tipo de problema, lo que debemos de hacer es inmediato sumergirla en un recipiente con agua, o si la tenemos en una maceta grande, o en el piso, ésta regarla lo suficiente, y hacer que esté en semisombra, hasta que ésta se recupere. Una vez que ya se haya recuperado, la podemos poner otra vez, en el lugar en donde la teníamos, y estar muy pendiente, a no dejarla que se deshidrate otra vez, por demasiado tiempo. Entonces, cuando la tengamos en maceta, lo que tenemos que hacer es que una vez que su sustrato seque, volverle a dar el siguiente riego. Estas las podemos encontrar en forma arbustivas, como son estas pequeñitas que las tengo aquí, que como están pequeñas, pues las puedo coger. Las plantas grandes, pues le están directamente al suelo, y estos colores que casi no se dan, me encanta tenerles un cuidado especial, por eso las pongo en macetitas. Pero de esta preciosura, también encontramos en plantitas colgantes, que es esta de aquí. De estas compré tres, y como les comento, este es el color que más se da, aquí en mi jardín, y creo que por esa razón, es la única que se me prendió. Pero de estas saqué sus semillas, y las cuales también ya me brotaron, les voy a estar dejando por aquí, y miren los colores que me salieron. Uno es del mismo tonalidad de la planta madre, las otras me salieron de tonalidades diferentes. Este es un rosadito más oscuro, mientras que el de acá es un color como violeta, con el centro de diferente color. Pero lo bueno es que cuando ya crecen, germinan las semillas directamente en nuestro jardín, estas ya se van adaptando desde un principio a nuestro clima, y estas ya no van a tener problema de adaptarse del vivero al jardín. Y miren qué preciosa esta se ha hecho. En cuanto a las vincas colgantes, las chabelitas, por cierto, aquí más la conocemos como chabelitas, en otros lados me dicen que las conocen más como vinca, entonces yo dije, le llamaré vinca. Pero aquí en donde yo vivo, estas plantas son conocidas como chabelitas. Miren lo preciosa que está, está bastante grande. La diferencia de esta, con la arbustiva, es que esta, su tallo, desde que comienza a crecer, estas se hacen hacia un costado, miren, son echadas. Mientras que la vinca arbustiva, miren que sus tallos crecen desde pequeña hacia arriba. Mientras que esta, desde que están pequeñas, se hacen flácidas, sus tallos son flácidos. Mientras que estos, sus tallos son más rígidos. En cuanto a la iluminación de las vincas colgantes, esta sí le gusta estar a semisombra, con un solcito filtrado. Pero como yo les digo, aquí mis plantas de semisombra, resisten muy bien este sol de la mañana. Entonces esta, como la tengo colgada bajo el árbol, esta me le da el sol de la mañana, desde que sale hasta las 10 a 11 de la mañana, y de ahí ya recibe sol filtrado por medio del árbol. Y miren lo preciosa que le ha ido. Su riego es igual que la anterior. Cada que su sustrato seque, debemos de volver a regar. Toda planta, cuando la tenemos en maceta, y sobre todo estas ya pasen su porte, como logramos visualizar esta, está bastante grande. Su abono debe ser bastante frecuente. Esta yo la abono cada 15 días. ¿Cuáles son los abonos que yo les pongo a mis plantas? Pues son abonos orgánicos, que ya he mencionado anteriormente, como es el té de plátano, el agua de lenteja, el agua de ceniza, también se pulveriza para evitar hongos. Las enfermedades que ellas suelen padecer es la cochinilla y el oidio, ese hongo que les da a nuestras plantas, ese polvito que se les pega en sus hojas. Esta planta cuando empieza, al menos aquí en mi clima, empieza la temporada de verano, le suele dar oidio. Entonces la ceniza me le ayuda bastante, como también el azufre. Eso es en cuanto a las plagas que ella sufre. Y bueno, su sustrato es bastante orgánico, así como sus abonos. ¿Cuándo saber que mi vinca necesita nutrientes o ya es hora de abonarla? Pues cuando ella comience a darnos bastantes hojitas amarillas y éstas se comiencen a desprender del tallo, dejando un tallo bastante alargado y pelado y que de él no vengan saliendo nuevas ramitas, eso quiere decir que la planta le hace falta abono en su sustrato para ésta poder seguir regalándonos este follaje frondoso y que la planta se vea vigorosa con sus hojas verdes como deberían de verse. Y ya que les voy a topar el tema del sustrato, vamos con los trasplantes de estas preciosuras que tengo aquí aparte. Ok, han visto que ya empezó a llover y no quiere pasar la lluvia, le voy a poner en una de estas macetitas que tengo por ahí, algunas guardaditas, como de esponja de colchón, como para que le ayude al mismo tiempo a retener un poco la humedad y al mismo tiempo no me tape los orificios de la maceta, los cuales debe tener buen drenaje, ya que esas plantas, como les comento, no les gusta estar encharcadas. Entonces nosotros cuando reguemos debemos de asegurarnos de que toda esa agua drene enseguida y no se vaya a quedar acumulada en el sustrato haciendo un sustrato empantanado. Ya una vez que tenemos aquí lo que vayamos a poner puede ser piedra pomes, en este caso puede ser también hojitas, puede ser palito, puede ser carbón, puede ser piedras volcánicas, lo que ustedes tengan a disposición, pero que le ayude a que este pueda drenar y que la tierra, el sustrato, no vaya a tapar los orificios de esta. Ya una vez que tengo ya aquí esta pequeña capa, ahora sí voy a poner el sustrato, voy a vaciarlo en la macetita y como logramos visualizar, es un sustrato bastante orgánico, el que yo más ocupo ya, los que me siguen desde un principio ya sabrán, este es el abono universal que aquí se lo conoce, ya viene con palitos descompuestos, viene con hojitas secas, también suele venir con trocitos, trocitos de carbón, miren, de diferente porte, y pues también viene ya con composta orgánica, las vincas les encanta este tipo de sustrato, ellas les va aquí de maravilla, e incluso miren que desde el vivero, su sustrato en la que ellas las ponen a propagar, a que germinen las semillas, miren que es el mismo, el sustrato de hojitas, entonces este es el sustrato en el que ellas les fascina, este sustrato orgánico, yo en esta macetita voy a poner dos en esta, que son las dos más pequeñas, es esta color meloncito, miren que preciosa, como justamente hoy no está haciendo sol, sus colores no se visualizan como yo quisiera que se vean, pero miren, esta es un color como rojizo, es un colorcito variegado, rojito con unas rayitas como moraditas, estas dos pequeñitas, voy a ponerlas aquí en esta maceta, esta igual que la anterior, ya vienen con un sustrato, que es solo de hojitas, voy a ponerlas las dos juntas, para que estas crezcan aquí, de dos colores en esta maceta, si nosotros queremos, también le podemos poner humus de lombriz, también a ellas les fascina, cualquier abono orgánico, esta plantita les encanta, les va a ir muy bien, e incluso si su sustrato tiene lombriz, estas las podemos dejar, ya que se lleva muy bien, con este tipo de planta, en cuanto a sus hojas, esta plantita, sus hojas son tóxicas, aquí en donde la logramos visualizar, estas hojitas son tóxicas, al igual que sus flores, mientras que en sus hojas, miren la forma de sus hojas, son bastantes ovaladas, terminadas en punta, bastantes alargadas, y en ellas se logra visualizar, sus nervios, que son más clarito, que las hojas, esta plantita, una vez que nosotros, la hayamos trasplantado, y si en un caso, lastimamos sus raíces, es preferible ponerla, a semisombra, para que esta no se vaya, a estresar, como les comentaba, sus hojitas, no se vayan a poner, flácidas, o muchas de las veces, se suele enrollar, de esta forma, y es ahí cuando nosotros, le hemos causado, un estrés a ella, y podríamos llegar a perderla, si la ponemos directamente al sol, así que preferible, cuando recién la trasplantamos a ella, darle un buen riego, y ponerla a semisombra, por una semana, y luego podemos irla dejando, en el lugar en donde queremos, que esta esté, mientras que la otra, que está bastante frondosa, que es esta de aquí, miren que preciosa, la voy a poner en esta macetita, que por ahí también, le estaba aquí entreverando, sustrato, para suculentas, la voy a poner aquí, en cuanto a sus macetas, para ellas, como les comentaba, que esta plantita, a medida que ella va creciendo, va, sus raíces, va buscando profundidad, en la tierra, para esta poder sobrevivir, y sobre todo, mantener estas raíces, húmedas, ellas, buscan profundidad, en la tierra, por esa razón, es preferible, que sus macetas, sean, hacia abajo, bastante alargada, más no, aplanadas, para que así, ella logren, crecer, desarrollarse, así, y no estén perdiendo, bastante sus hojas, mientras más profunda, sea su maceta, a ella, le va a encantar, ya que sus raíces, de una, buscarán, la parte, más, húmeda, de la maceta, que será, hacia abajo, entonces, ya aquí listo, voy a ponerle, más sustrato, y, este, le voy a hacer, un pequeño orificio, para sacarla, a esta preciosura, que miren, el sustrato, es el mismo, es, el de hojita, aunque esta, ha tenido, más hojita, que tierra, esta planta, desarrolla, una raíz central, que es la que se agarra, en el suelo, la cual todavía, no visualizo, no quiero, estresarla, arrancando, sus raíces, y de esa raíz, gruesa, que esta bota, tal como los árboles, que es la que le ayuda, a agarrar su peso, sostener su peso, de ahí, salen, las raíces, delgaditas, que son, las que nutren, a la planta, la raíz gruesa, es la que agarra, el peso de la planta, y las raíces, delgadas, son, las que alimentan, las que le, llevan los nutrientes, del suelo, a la planta, y miren, así quedó, esta preciosura, ya aquí, vamos a poner, un poquito más, de sustrato, listo, de esta forma, y miren, que preciosa, quedaron ya, estas, trasplantadas, y bueno, mis amigos, aquí despidiéndome, con esta rica lluvia, que a la final, no me dejó, me despido, con ustedes, esperando, y haberles dejado, la información, que algunos, me preguntaban, haberles, ayudado un poco, con el cuidado, de estas preciosuras, en muchos lugares, yo sé que me van a decir, si esta planta, crece, sin que uno, le esté cuidando, y es que si su clima, es ideal, para esta planta, las vincas, crecen, sin problema, y es que de cada semilla, que esta cae al suelo, estas germinarán, por eso les digo, que aquí, en temporada, de lluvia, de invierno, esta planta, me llena el jardín, por completo, pero ya una vez, que entramos a temporada seca, y crecieron en el suelo, donde no es acto, para ellas, ellas comienzan, a secarse, de a poco, y solo las plantitas, que lograron, enterrar sus raíces, bien profundas, ellas son las que sobreviven, para la siguiente temporada, y estas son las que me vuelven, a dar, estas semillas, las cuales vuelven, a germinar, en mi jardín, y bueno mis amigos, esos son los que les quería compartir, muchísimas gracias, por apoyarme en este video, si son nuevos por aquí, no olviden de suscribirse, y sobre todo, de regalarme un me gusta, ya que de esa forma, me ayudan un montón, chao, se me cuidan, y que Dios me los bendiga, a todos ustedes, hasta la próxima, a todos ustedes, hasta la próxima.